En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede me alma Al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Pasan mil noches negras Tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere Mi espíritu volver Camino mucho y mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves De mi alma aparecer Qué hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía Qué quieres tú que yo haga Rosario de mi vida Qué quieres tú que yo haga Con este corazón Esa era mi esperanza Vaya que sus fulgores Pues por el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas Esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós A cuántas veces me han sacado Del tenamba Tía bien borracho Y con un nudo en la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los mariachis Van pisando mis talones Despedí veinte, treinta O cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté De sentimiento Me recordaron Un amor que yo antes tuve En el tenamba Se recuerdan muchas cosas Y los mariachis Son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte O treinta copas Y las canciones Te recuerdan tus amores Para el que no quiera Para donde puedes ir Si no es ahí Después di veinte, treinta O cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Revolqué Revolqué, grité, canté De sentimiento Me recordaron A un amor Que yo antes tuve En el tenamba Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco O veinte O treinta copas Y las canciones Te recuerdan Tus amores Me caí De la nube Que andaba Como a veinte mil metros De altura Por poquito Que pierdo la vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa Criatura Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Llegó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude Decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo engañar Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude Decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo engañar El amor De verdad в En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y hay Luz María Montenegro Que quisiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede me alma Al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Pasó mil noches negras Tan negras y tan brías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves De mi alma aparecer Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Esa era mi esperanza Vaya que sus fulgores Pues por el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas Esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós A cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron Un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones Y las canciones te recuerdan tus amores Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En este lampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.